That's life, that's life, that's what all the people say Listo, así que, ¡vámonos! La neta, la neta, la Babys está bien guapa el día de hoy Y la neta, pues los sábados así como que a uno le da motivación por Vestirse también así chido, ¿no? No, la neta es de que el día de hoy pensábamos comer en la rana encantada Pero ya la despues a la Baby se le ocurrió Es que a mí se me antoja más como pollo y así Le digo, ¡ay! ¿qué te parece si compramos pollo y nos lo llevamos a la casa? Y así, y ahí vi un perro, ¿no? Y ella, ¡ah! Pues ya que, ¡ah! Así que casi, casi la obligué, así de... No, pero la neta, hace un chingo que no comíamos virga de pollo y... Pues todavía no la comemos, ¡ah! Pero está bien buena, hasta huele ahorita así ¿No huelen ustedes? ¡Ay, Dios mío, no! Está guau! De virria Y la neta, pues ahorita vamos a ir a comer a la casa Y después vamos a salir un ratillo para andar dando la vuelta Porque ya saben que a nosotros no nos gusta estar en la casa encerrados, ¡ah! ¡Anjada! ¡SUSCRIBE! ¡ievieta! ¡Vamos! ¡Que se ha hecho un sal kakéoo! ¡Vamos! ¡y te atrevo! Mejor tomar limbo Esa serie es una de las que más nos gustan, mi amor. Sí, exactamente. Podríamos verla así como que toda la tarde. Toda la vida. Porque ya no, todos los capítulos ya los vimos, pero volvemos a ver. No, yo creo que nos faltan las últimas temporadas, ¿no? Porque yo no me acuerdo de las últimas temporadas. Quiero nieve. Quiero llenme nieve. Y pues la neta acabamos de comer y no nos dio el mal del puerco, mi amor. No. ¿No? Estamos haciendo sobremesa. Sí. ¿Está corriendo? Yo creo. Ya se cansó. Vamos a correr un pedacito. Ya, regale con él. No, Juanjo. Ya, tranquiliza. No corras tanto, te vas a cansar. Esas veces que están toda la familia desparramada. Ay, no te creas. 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 Nos encontramos a ese muchacho, ese muchacho es el que está enamorado del chino y también tiene un canal en YouTube, hace como ese tipo de cosas que está haciendo, se graba y ya de cuenta que lo sube a YouTube y la neta está muy chido, se ve lo que ese chavo toca muy chido acá y vean, hasta ya la prendió la baby, ya, ya, ya la perdimos. Y la neta toca muy chido, ahorita le vamos a pedir un autógrafo. Este sí se contrata para fiestas, para... Para primera descomunión y todo, ahorita le vamos a poner los datos. Que por cierto, está muy guapo ese muchacho y tiene una especie de tatuajes aquí en el antebrazo y eso. ¿Cómo estás joven? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Vean, esta es la dirección de ese muchacho por si lo quieren, por si lo quieren. Aquí dice mira para visas, eventos, reuniones, para todo lo que quieran. Se contrata. Ese muchacho, la neta, es una de las otras grandes personas que gracias a YouTube hemos conocido. Neta que el conocer a gente como ese chavo, nos da mucho gusto. Y lo vimos solo 15 minutos, 10 minutos. Sí, no menos. Bueno, sí, como 15 minutos. 15 minutos. Y la neta, está muy chido conocer a gente como él. ¿Por qué? Porque... Porque después lo van a ver. Sí. Es una... Es como una pequeña sorpresillillillilla. Sí, es una sorpresa que... Falta un buen tiempecito para que lo vean, pero... De todos modos va a ser muy chido. Sí. Como les dije, él tiene un canal en YouTube donde sube su música y si a ustedes les gusta la música clásica como a nosotros, él toca muy bien la neta y se discute bien machín y yo creo que en León es muy conocido ese muchacho por lo mismo. Que le echa muchas ganas y es buena persona. Sobre todo, yo creo que es por eso que le va bien, porque es una buena persona. Y el que obra bien, bien le va. Aquí adelante de nosotros va el panzón, pero el más flaquito, 20 kilos antes al... Y es lo mismo, quiere salir así... Así, está así asomándose y así. Mirenla. No me abren. Yo vengo en modo... viendo el panorama. Acabamos de estar en una tienda comprando un bolillo así y un pan y una cheveana. Y hágan de cuenta que pues andamos fuera de la casa y nomás estoy siguiendo el partido por Twitter, pero estaba así toda la tienda sola y ahorita no toco el de la América. Y yo... ¡Gol! ¡Gol! Y ya... El perrito se emociona. Todo loco. ¡Hola! 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 ¡Hola, chaparito! ¡Hola, guapo! ¡Hola! Pero sí, pasó eso. Me dio poquilla pena, ¿verdad? Hasta eso. ¡Adiós! A mí también yo sé. Vengo sola. Así no, señor. Yo nomás vengo por un bolillo y así, ¿verdad? Sí, yo no lo conozco. Él le dispara el pan, pero ¿por qué? Lo vi con hambre. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, muchacha! ¡Adiós! Chavos, ayer la neta no nos despedimos porque aparte de que perdió el América, este... de repente me hablaron de mi familia y pasó algo así como que no tan grave, pero pues sí, me preocupó pues, este... y la neta pues ya dije así de no, es que no, y así. De hecho, este... no, o sea, ya no, pues, o sea, cuando uno está así pues obviamente no le dan ganas de grabar ni nada, pero pues de antemano, o sea, les digo que todo está bien y pues ya pasó. Pero también no quería dejar así como que el video inconcluso, este... y pues ante nada muchas gracias por ver el video y por estar aquí siempre y por darnos un like y ya saben que siempre es bienvenido y pues la neta sí ando como medio desconcertado pues, o sea, por eso que pasó, pero... siempre digo así de que, por ejemplo, a las personas buenas siempre les pasan cosas buenas y por ejemplo nosotros siempre trataremos de ser personas buenas y yo creo que todo está, todo está bien y todo va a estar bien. Y perdón por no nos despedir, ahorita la baby se está... ya se está peinando, ¿cómo era la canción de la Virgen? La Virgen se está peinando, así algo así, ahora se está peinando, pero ya no en el río, ella en su tocador, así en su tocador. Esperamos que os haya gustado mucho el video, aunque lo estamos despidiendo otro día. Y no olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like a este video y dejarnos sus comentarios. Y pues ya, nos vemos hasta lo que sigue. Hoy es un día nuevo. Bye. Hasta parece en la pura verdad. Es un día más recuadito de eso.